¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá con mi señora, disfrutando de un día de pesca. En Puerto Varas ya se levantó la cuarentena, estamos en fase 2, es día de semana, no hay nadie en el río. Y quería comentarles, como dice en el título, la experiencia de ella con Tenkara. Ella había tenido obviamente como experiencia como todo, cuando chiquitita, pescando por la familia, con anzuelos, con carnadas, en el mar, ciertas pejerrellas. Pero un día, ya que estaba en nuestra época pololeando con Simonuca, con mosca. Empezamos a enseñarle, así que salimos a pescar. Este es su tercera salida con esta modalidad. Le he ido bien, ya sabe hacer los nudos, aprendió a hacer el nudo del barrilito o clinch knot. Y le armé este equipo, es una caña Tenkara de, me parece, 11 pies. El líder se lo armé yo. No sé si se va a dar en cámara. Pero un pedazo de monofilamento de máximo, camaleón. Después un típet de fluorocarbono fluorescente. Y finalmente una anilla. Y finalmente un típet 5x. Después para el resto de sus cosas, me gusta un bolso. Este bolso lo pueden pillar, bueno yo lo compré en OneTigris, www.onetigris.com. Pero un bolso tipo palombro. Tiene algunos bolsillos. Voy a dejar un link en la descripción del video. Un bolso que revisé, camuflado, que es igual. Da lo mismo. Los pillan en eBay por poca plata. Lo mismo que el zinger. Estos zinger van a ser mil pesos. El nipper igual. Y así le fui armando. Llega una cajita de mosca. Línea. Tipet. Y le puse este chinguillo. Entonces bueno, las moscas. Utiliza las moscas normales. Ninfa, seca. Les enseñé. Partió primero con... pescando con una sola ninfa. Para que no se enredore. Habéis visto en los videos del canal. Sabéis más o menos dónde lanzar. Obviamente que la he guiado. Lo que les puedo comentar que al principio lo que más le costaba era mantener la tensión de la línea. Pero de a poco ha ido dominando ese aspecto. La cual esto cómo ha sido tu experiencia con la caña tenscara. Con la pesca o la técnica de pesca tenscara. Personalmente considero que una buena experiencia para las personas que no saben nada respecto a la pesca con mosca como ellos. Están recién empezando. Sobre todo por el manejo de la caña. Usualmente uno no se acostumbra a utilizar las dos manos en actividades. Como se hace por ejemplo con carretera. Me ha permitido tener sensaciones respecto a la mosca, a la deriva, a cuando toca fondo, a cuando se encuentran demasiado sobre las superficies. Y de a poco ir dominando la técnica. La técnica. Lo insisto nuevamente, sobre todo para personas de que no tienen ninguna clase de conocimiento, al menos como yo. Que no fue a partir de lo básico, lo esencial. Para ir aprendiendo todo ese tipo de nociones. Pero después vamos a ir aprendiendo y escalando. Pero sobre todo esto también nos ha permitido comprender la noción entre la perseverencia y la paciencia con esta técnica. En relación a las otras. Que no tiene un poco más de dominio y no puede manejar más. A diferencia de esto que hay un poco a merced de la naturaleza. Bueno yo lo voy a cortar acá. Lo que vamos a hacer, vamos a cerrar ya en el estudio. Para mostrarles los componentes, como los componentes, como los elegí y las alternativas que pueden buscar ustedes para aprender a pescar o que por ejemplo tu señora empiece a pescar, su hijo. Que es una forma barata de empezar en el deporte. Ok, ya estamos en el estudio y voy a darles a conocer más o menos el kit y las alternativas que tiene. El kit con que está pescando mi señora es una caña de la marca Tencara.co. Voy a dejar el link acá en la descripción del video a todo lo que necesitan. Mostré como pescaba con esta caña en el río Loa. Hice el unboxing. No tiene por qué ser esta, pero es una caña rica para partir porque es de 10 pies y medio. Lamentablemente es bastante cara. Son 185 dólares el kit que viene con la caña, la línea o un par de moscas. Que es todo lo que necesitan. Sin embargo, hay unas alternativas que también voy a dejar un link acá en la descripción del video. De la marca Maxcatch. En donde el kit completo, que también la caña viene en un tubo, anda por ahí por los 51 o 55 dólares. Lo que vendrían siendo como 40 mil pesos chilenos más despacho. Lo otro con que anda viendo mi señora es este bolso que les comenté que lo había comprado en One Tigris. Ahí está la marca. Sin embargo, estuve mirando en Mercado Libre y lo pueden pillar por los 35 mil pesos. Y además, en Maxcatch hay un sling similar, no tan táctico como este. Que cuesta 21 dólares. Este no recuerdo cuánto me costó, pero como les digo, acá en Chile al menos se puede conseguir en 35 dólares. Que más o menos vendría siendo para los amigos extranjeros unos 50 dólares. La ventaja de este bolsito, que es pequeño, es que caben todas las cosas que se necesitan para pescar con Tencara. Porque Tencara es bastante sencilla. Van unos guantes que también compré en Maxcatch. Da igual si los usan o no, es para protegerse del sol. La ventaja de este bolso es que además pueden guardar cosas como papel, ¿cierto? Un sit back para su teléfono. Tiene algunos bolsillos. Aquí además están las líneas Tencara y el típec. Hay un típec río de fluoro de reemplazo. Y acá hay algunas líneas. ¿Por qué no uso estas líneas? Vienen con el kit. Y no las uso porque no son de nylon. Son trenzadas de hilo. Como lana o sintético, pero no es malo filamento. Y el problema que tienen, las que vienen, es que el viento las levanta mucho. Para una persona que está aprendiendo, me complica. Es súper fácil de lanzar, pero es complicado. Les voy a mostrar qué hice yo. Antes de eso, seguirles mostrando. Puse un hemostato cualquiera. Pueden pillar el hemostato o pinza. En cualquier parte de la tienda puede ser el más barato. Da igual. Por cinco mil pesos. Lo importante que tenga uno. Por eso es que, como son primerizos, el enganche no necesariamente es al tiempo correcto. Y las moscas pueden terminar un poquito más adentro de la boca y no afuera. Por eso es importante uno. Dos. Un nipper con un retractive. También son baratos. Dos mil pesos. Vendrían siendo tres, cuatro dólares. No sé cómo será en Argentina. Los hemostatos valen, por ahí, por los cuatro mil pesos también. Que son como cinco dólares. No sé cuánto será en Argentina. Pero esos precios se los digo. Digo, no sé cuánto será en Argentina porque en Argentina están las cosas re caras. Acá hay una cajita con todas las moscas que usan. Estas cajas son súper baratas. En este caso es de Fly Fishing Store. También debe estar por los cinco dólares o cuatro mil pesos, si es que lo menos. Y adentro, la mayoría, les voy a sacar la tapa para que la vean. Son moscas, obviamente, que he atado yo. Y que son las moscas que más pican. La Crelex, la Red Dark, las variaciones de Peasant Tail, las variaciones de Hared Hair y algunos cuantos perdigones. Algunas moscas secas también porque es interesante también para algunas personas que están partiendo y les cuesta derivar. Enseñarles a hacer los nudos para que pongan una mosca seca arriba y una ninfita liviana abajo. El listado de todas las moscas que están en esa caja también lo voy a dejar acá en la descripción del video para que lo vean. Finalmente, antes de mostrarles cómo hago el líder, un chinguillo. En este caso no es el más barato que pille, pero pueden pillar uno de estos por 13 mil pesos. La única diferencia es que la tela de abajo no es engomada, pero si usan anzuelos sin rebaba, es súper cómodo porque no se enganchan los anzuelos. Si básicamente la goma es por la de rebaba. Cuando uno usa anzuelos sin rebaba, tampoco molesta. Y por 13 mil pesos muchos vienen acá con este enganche. En Chile pueden pillar en Ruta 55, en Flight Fishing Store, en los amigos de Royal Fishing, en Chile Pesca Mosca, en Pesca Total. Tienen todos los precios. Es importante que se acostumbre a utilizar un chinguillo porque lo que me ha pasado con mi señora es que le cuesta muchas veces liberar al pez, por lo tanto tenerlo en una red lo daña menos. También va a pasar que al ser peces muy chicos los van a tirar volando para afuera, bueno es parte del aprendizaje. Y creo yo que cuando mueren peces pequeños no se hace tanto daño como cuando mueren peces grandes. Los peces grandes se reproducen, los peces pequeños no. Por lo tanto si quieres comer y alimentarte, estás en tu derecho. En Chile puedes pescar 3 truchas como máximo por jornada de pesca, por lo tanto estás en tu derecho. Pero si vas a comer porque quieres sacar la más grande, dígate una que puedas comer, la más chica que puedas. Bien, vamos entonces por el líder que le armé. Básicamente es aproximadamente, se los voy a decir así para que lo armen. Tal cual, da lo mismo si ustedes son más chicos o son más grandes. Desde la punta de su dedo hasta acá atrás, un pedazo de nylon. Puede ser máxima camada, puede ser cualquiera, relativamente grueso. Para 20 libras podría ser un 0.30, les voy a mostrar. Aquí está. Después lo que yo hice fue agregar líneas de fluorocarbono. A ver si lo voy a sacar y se los voy a mostrar. Si se fijan, espero que lo vean bien en cámara. Un pedazo de 0.30, 0.35 incluso puede ser 0.40. Del largo de la punta de mis dedos hasta el codo. Aquí atrás le puse un pedazo de backing. En el backing, en un extremo. Bueno, el backing lo cerré con un nudito. Hice un nudo nomás, un surgeon knot cualquiera, un nudo del barrilito. Y acá un nudito para afirmarlo al lily de la caña. Me da en cara. Como les digo, un codo de este. Y después tengo en este caso un fluorocarbono de color. De lo mismo que sea de color. También pueden usar al tiro un típet bicolor 2X o 3X. Para finalmente colocar 5X de fluorocarbono. Una anilla y 5X de fluorocarbono. El largo va a depender del largo de su caña. Como están partiendo las personas que le van a armar este kit. Cuando logren el largo total. La mosca tiene que sobrepasar el mango de la caña armada. En aproximadamente una o dos cuadras. Para que las personas no se compliquen tanto. Entonces para armarlo. Estiran la caña. Agarran un monofilamento como las mostré. 030, 035, 040. Le hacen el nudito para el lily con backing. Y de ahí en adelante. Anudan un típet bicolor. Porque este monofilamento de fluorocarbono. No lo van a pillar en Chile. Pero si bicolor 2X o 3X. Que pueden pillar nuevamente. Chile Vesca Mosca. Flight Fishing Store. Royal Fishing. Ruta 55. Pesca Total. Los amigos de Dosco Chile. Hay un sin fin de oportunidades. Y en sus países igual. Y de ahí. Van tirando el largo. Hasta que lleguen más o menos. Les voy a mostrar. Para que se hagan una idea con la caña. Más o menos. Hasta una cuarta. Antes de la caña cerrada. Ahí ponen la anilla de acero. Y de ahí. Colocan. Un metro. De. Tipes de fluorocarbono transparente. Para su primera mosca. Y la mosca que sigue. Puede estar. 40 o 50 centímetros. Más abajo. Y con eso. Ya tienen un kit. Ideal. Para que las personas. Que quieren. Que partan pescando. Puedan partir. Ya escucharon lo que opina Camila. Es súper cómodo. Porque no tienen que estar pensando. En el lanzamiento. No tienen que estar pensando. En el carrete. Se concentran. En derivar. Y eso les va a servir. Para más adelante. Cuando agarran una caña. Esa parte. Ya hacerla bien. Y así. No tienen que aprender. A lanzar. O cosas complicadas. Lo que sí. Me. Ocupé. De visualizar. Fue. Enseñarles. Como lanzar. Con una caña. De encargo. Y lo más fácil. Que lo vamos a ver. En otro video. Es utilizar. Benjam Cast. En donde. No me detengo. Y siempre. Hago movimientos. Circulares. Estoy en el agua. Voy a lanzar. Otra vez. Empiezo a mover. La caña. De manera circular. Y después. Proyecto. Hasta adelante. Y así. Están todos los nudos. Porque en un momento. Camila. Hacía el mismo lanzamiento. Que uno hace. Con una línea. Normal. Y se llenó. De nudos. Y tuve que armar. El líder. De nuevo. O bajo de línea. Para los amigos. Españoles. Y eso es el kit. Eso es este video. Es fácil. De enseñarle. A otro. Como les digo. O mostraba. Con. Estaba mirando. Para el lado. Comprar. Todas estas cositas. No es tanta plata. Es plata. Es plata. Yo lo sé. Pero no es tanto. Entonces. No tienen que invertir. Tanto. Y ahí. Es una parte importante. Porque si no les gusta. Finalmente. A su pareja. A su hijo. La pesca. Pueden quedar ustedes. Con un kit. De montaña. Que me refiero. A un kit. De montaña. Yo muchas veces. Salgo a explorar. Y para londas. Con tanto parejo. Ando con una tencara. Y ese bolsito. Salgo a pasear. Sin pensar en pescar. Pero con ese bolsito. Y se ve un río. Y finalmente. Me entusiasmo. Pruebo. Pesco. Y ya. Entonces. Les puede servir a ustedes. O a la persona. A la que le quieran enseñar. Es una alternativa. Como les digo. Relativamente. Barata. Y como vieron. La opinión de Camila. Ella está muy contenta. Este video. Me tomó mucho tiempo. En capturar. Y si me siguen. En Instagram. O Facebook. Pudieron ver. Algunas fotos. De los peces. Que ha capturado Camila. Que ya. Rondeada a los 40. 45 centímetros. Casi 50. Me trataría de decir. En su última captura. Ahí. Cerca de Osorno. Mientras tuvimos la oportunidad. La chuntamos justo. Antes que empezara. Nuevamente la cuarentena. Muchas gracias amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Si les gustó. Le dan el like. Lo comparten con sus amigos. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.